¿Sabes qué? ¿Qué? Por hoy, nos olvidamos de todo. Muy bien. A veces, lo tenemos todo. ¡Qué talento tú tienes, hijo mío! A veces, perdemos lo que tenemos. A mi papi lo botaron del trabajo. Las cosas se van a poner bien feas. Dime, ¿cómo lo hacemos para echar a esos dos adolescentes para adelante? Para pagar casas, gasolina, carros, o sea, es un montón, Virgín. Y ahora nos quedamos sin seguro médico. ¡Ayúdenme! Se te podrá caminar de nuevo. Es una pena terrible no tener nada para usted. Hay que agradecer la comida porque como no hay nada más que agradecer... ¡Que te cales la boca! ¡Calla, Estefan! Viejo, tú siempre has sido mi héroe. ¿Qué pasó? ¡Que te cales! ¡Calla! De una vez cales, de una vez cales. ¡Coño! ¿Cuándo es que me va a tocar la vida de arena? Y a veces, la vida nos da regalos inesperados. ¿Cómo es que tú haces para no perder nunca las esperanzas? Pues yo tengo tu amor. Tenemos dos niños. Yo limpio. Me cuento de verdad. Yo no necesito nada más. Can y arena. Tú sabes que es lo más importante. La familia. La familia. Eso. So. Gracias por ver el video.